qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a este canal autos de un lugar en méxico pues nuevamente aquí nos encontramos en el tianguis del automóvil el planetario aquí estamos con autos hernández es compra venta cambio y consignación de automóviles pues vamos a ver una serie de camionetas familiares pick up entre otros automóviles esperando y sean de tu agrado pues bien vamos a iniciar a ver qué tal les parecen estos automóviles y camionetas que vamos a ver iniciamos pues aquí de inicio tenemos esta camioneta es una camioneta explorer es una 2004 vean que se encuentra en condiciones muy buenas de pintura es un azul eléctrico en cuanto a llantas se puede considerar media vida el estribo se ve que también está en condiciones buenas los retrovisores los cristales y como se puede apreciar la parte de atrás las calaveras sus defensas que también se encuentran buenas trae rines que la hace pues más bonita esta camioneta conozcamos el interior de esta camioneta que cuenta con seguros y vidrios eléctricos asientos de piel demasiado amplios este es el asiento del acompañante el tablero y sus funciones aquí eléctricas vamos a verla por la parte de atrás esta es la parte de atrás vean es una camioneta demasiado amplia muy familiar cuenta con una tercera fila de asientos vean esta es la tercera fila también está muy amplia esta camioneta prácticamente es para seis pasajeros pues bien aquí está esta opción es una camioneta familiar es muy amplia son camionetas potentes pues vamos a conocer más las características de esta camioneta es un explorer 2004 es automática seis cilindros trae tres filas de asientos en piel el precio de esta camioneta está en 85 mil 900 pesos pues bien veamos esta otra opción de camioneta familiar estamos viendo una liberty jeep es color azul marino en cuanto a carrocería la podemos ver que está en condiciones buenas cuenta con llantas media vida trae rines retrovisores cristales en buenas condiciones así como también cuenta con una parrilla para que sea más amplio el equipaje en cuanto a sus calaveras vemos que se encuentra en condiciones buenas cuenta con una llanta de refacción igual las defensas buenos también pintura y carrocería es una muy bonita camioneta compacta por todos los lados donde tú la puedas ver está muy tratada vamos a conocerla por la parte de adentro veamos aquí el motor de esta camioneta jeep que se encuentra muy aquí en autos hernández vas a encontrar esta y otro tipo de camionetas pues así es de que pues échate una vuelta aquí en autos hernández y vas a encontrar más opciones conozcamos más características de esta camioneta es una liberty 2002 es automática seis cilindros el precio está en 92 mil 800 pesos continuamos aquí con esta otra opción esta es otra camioneta familiar es una honda color rojo cereza veanla se encuentra muy tratada en cuanto a carrocería y pintura las llantas se encuentran en media vida como se puede ver los retrovisores cristales en buenas condiciones cuenta con su llanta de refacción con su funda los cristales son polarizados vemos que cuenta que aquí con sus molduras también muy bien tratadas y conservadas en la parte del frente cuenta con una parrilla que pues ahora sí que la hace pues más fuerte para algún golpe conozcamos el interior de esta camioneta que cuenta con seguros y vidrios eléctricos en cuanto a su interior de tapicería se encuentra muy bien tratada es un gris oscuro los asientos vemos que están muy amplios sobre todo tratados esta es la parte de arriba el tablero también vemos que está muy bien cuenta con aire acondicionado el volante también cuidado vamos a verlo por la parte de atrás una camioneta muy amplia y cómoda pues conozcamos las características generales de esta camioneta es una crv 2004 es automática 4 cilindros eléctrica el precio está en 125 mil 800 pesos continuamos aquí con esta camioneta también familiar es un color oro llantas media vida molduras en condiciones buenas en la parte de arriba cuenta con una parrilla para extensión de equipaje la parte de atrás como se puede observar también está en condiciones buenas sus calaveras la parte de la defensa vemos que no está abollada ni callada ni rayada cuenta con tirón para remolque conozcamos las características de esta camioneta es una cheroqui 99 es automática 8 cilindros el precio está en 79 mil 500 pesos esta otra opción camioneta familiar es un rojo cereza también vemos que está en condiciones buenas de carrocería y pintura llantas media vida estribos también muy buenos también muy buenos cuenta con cristales polarizados cuenta con una parrilla para también el equipaje extenderlo trae sus rines esta es la parte de atrás de sus calaveras sus molduras defensa en condiciones óptimas pues otra opción aquí de camionetas familiares que pues esperemos que te estén agradando este tipo de camionetas conozcamos el interior de esta camioneta que cuenta con seguros y vidrios eléctricos aquí está su tapicería que se considera buena sus funciones eléctricas aire acondicionado por la parte de atrás se observa muy amplia esta es la parte del motor de esta camioneta como podemos observar se encuentra muy limpio conozcamos las características de esta camioneta es una Ford Escape 2003 es automática seis cilindros aire acondicionado el precio está en 92 mil 800 pesos veamos esta otra siguiente opción es una tracker miren se encuentra muy bonita es el color fresco llantas media vida cuenta con sus rines retrovisores vidrios en condiciones buenas entre otros accesorios la parte de atrás conservada trae su llanta de refacción es una 4x4 pintura y carrocería buena conozcamos el interior de esta camioneta cuenta con seguros y vidrios eléctricos este es la parte de los asientos en condiciones buenas muy cómodos amplios sus funciones eléctricas es automática la parte de atrás muy cómoda amplia y sobre todo muy bien cuidada la tapicería vemos aquí la área de la cajuela que es una cajuela amplia ya si tú quieres más espacio los asientos son abatibles y conseguirás más amplitud quiero comentarles que aquí en autos hernández es un lugar establecido donde tú vas a tener la confiabilidad y la garantía de comprar tu auto te hacen tu contrato de compra venta membretado a nombre de autos hernández continuamos viendo camionetas de autos hernández oigan miren qué bonita camioneta aquí vamos a ver es una x-trail nissan es un color muy especial color arena vemos que las llantas se encuentran en media vida su retrovisor molduras cristales y trae aquí los accesorios de las puertas cromadas que las hace pues resaltar más bonita la carrocería por la parte de atrás se observa en condiciones buenas cristal polarizado sus defensas vemos que en cuanto a carrocería y pintura en condiciones buenas veamos el interior de este vehículo cuenta con seguros y vidrios eléctricos el interior muy bien cuidado su tapicería un color beige su tablero también vemos bueno su volante una camioneta muy amplia cómoda para la familia cuenta con quemacocos miren veamos aquí la parte de la cajuela muy bien conservada es amplia y si requieres más amplitud pues los asientos son abatibles conozcamos las características de esta camioneta es una x-trail 2003 es automática cuatro cilindros cuenta con quemacocos trae aire acondicionado y el precio está en 115 mil 400 pesos les dejo el número de teléfono en pantalla para cualquier información adicional de estas camionetas que acabamos de ver este local se encuentra por la entrada principal del tianguis del automóvil el planetario a la tercera calle en la esquina vas a encontrar aquí a autos hernández pues bien no nos queda más que agradecer la atención que hayan tenido al ver este vídeo próximamente tendremos más referencias de autos y camionetas esto fue autos de un lugar en méxico hasta la próxima